Y es el ritmo y el sabor a marea musical Baila el chambey, mueve el chambey 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 Así, así, así lo bailarán Un paso pa'l frente, así lo gozarán Un paso pa'l frente Baila, alzando la mano Baila, bailando chambey Baila, tocando DJ Baila, un paso pa'l frente Baila, alzando la mano Baila, bailando chambey Baila, tocando DJ Baila Y ahí te va Alfredo Puro ritmo de la noche Y nos vamos hasta las asientas Baila el chambey A mover, a mover, a mover A mover todos el cuerpo A mover, a mover, a mover A moverlo y se menea A mover, a mover, a mover A mover todos el cuerpo A mover, a mover, a mover A moverlo con marea Así, así, así lo bailarán Un paso pa'l frente, así lo gozarán Un paso pa'l frente, baila, alzando la mano, baila, bailando chamey, baila, tocando DJ Un paso pa'l frente, baila, alzando la mano, baila, bailando chamey, baila, tocando DJ A mover, a mover, a mover, a mover todos el cuerpo A mover, a mover, a mover, a moverlo y se menea A mover, a mover, a mover, a mover todos el cuerpo A mover, a mover, a mover, a moverlo con marea Así, así, así lo bailarás, un paso pa'l frente, así lo gozarás Un paso pa'l frente, baila, alzando la mano, baila, bailando chamey, baila, tocando DJ Un paso pa'l frente, baila, alzando la mano, baila, bailando chamey, baila, tocando DJ Y este ritmo y el sabor ¡A marea! Revilla Records La marca de los éxitos